La música no tiene fronteras, el hip hop crece Me escuchan en Chile, Colombia y en el DF Discos de soprano me llevaron a Marsella Canté con él el Hela Hela, me sentí una estrella He estado en el Bronx sin haber montado en avión He conocido a Miguel sin haber estado con él Soy parte de esta tribu urbana, un discípulo fiel Estuve en la piel de un indigente a través de un papel La música nos hizo jumpers, viajeros en el tiempo Existen conexiones, el sentimiento es perfecto La instrumental es el DeLorean Volvemos al futuro con McFly, somos parte de tu historia Discos bailando en platos giratorios La tinta impresa sobre folios Catkiller en la peli del odio Y así va todo No conocemos otro modo Dándolo todo, visitando ciudades del globo Tenemos la galaxia en esta letra celestial Somos lo que huimos, vermemos del manantial La vida entre baldosas, nuestro santo grial Ser nuestro ceremonial es esencial Tenemos la galaxia en esta letra celestial Somos lo que oímos, bebemos del manantial La vida entre baldosas, nuestro santo grial Ser nuestro ceremonial es esencial Mi viaje empieza tras un motivante sueño Tras cada pieza crece, crece mi empeño En dar vida a notas que crecieron sin dueño Una vida es poco y un mundo que me viene pequeño Me relajo y viajo hasta un piano en Viena Junto a Mozart inspiro a Satya en lunas plenas Plateas llenas junto a Verdi la traviata Despierto en Buenos Aires al son de un tango que mata Con mandolinas incito a familias en Sicilia En USA contra Presley, Jerry Lee se afilia Visito Liverpool para susurrar a John Lennon Rompo la camisa de camarón con queroseno Me enamoro y fluye una melodía desencadenada Saco la lengua y Mick Jagger se apunta a la marchada Con Quincy Jones perdimos el norte a Michael Jackson En un backshow me despido a ritmo de claxon Tenemos la galaxia en esta letra celestial Somos lo que oímos, bebemos del manantial La vida de baldosas, nuestro santo grial Ser un maestro ceremonial es esencial Tenemos la galaxia en esta letra celestial Somos lo que oímos, bebemos del manantial La vida de baldosas, nuestro santo grial Ser un maestro ceremonial es esencial Estirio en los timbales de las tribus africanas En el ritmo de sus pies descalzos contra la sabana Estuve entre los mantras y en los cantos gregorianos En el piano de Chopin y en la dulzura de sus manos Estuve en los esclavos que cantaban con cadenas El vuelo del chamán cuando clamaba por tus penas En las cuerdas de Santana y en el rock de la prisión En las rastras de Bob Marley y el micro de Camarón Yo estuve en cada párrafo soltado por Tupac En las frases de Violeta Parra y en las de Sabina En los delirios de Bon Jovi y en la voz de Fran Sinatra En los temas de Machin y en el fuego de sus maracas Estuve en los paisajes oscuros de extremo duro En el dolor de Antonio Vega y en el flow puro de Guru Entre las notas de guitarra que tocaba la Lucía Y las tintas del José Leas y mi mente relucía Sufrí con las canciones de Serrat y de Gardel Yo bailé con los violentos y soñé con Suriquén Hice un pacto con el show y las letras del Lechowski Viajé con Akenato, soy un sample de Tchaikovsky Estuve en las favelas donde tocaba Carlinhos En la fe de Víctor Jara y el mensaje de sus himnos Viajando por el tiempo como notas de este trance Estuve con mi música en un parque cerca de Alicante Tenemos la galaxia en esta letra celestial Somos lo que oímos, bebemos del manantial La vida entre baldosas, nuestro santo grial Ser un maestro ceremonial es esencial Tenemos la galaxia en esta letra celestial Somos lo que oímos, bebemos del manantial La vida entre baldosas, nuestro santo grial Ser un maestro ceremonial es esencial